Muy buenas a todos, bienvenidos a Fotografía en 35mm. ¡Suscríbete al canal! Bueno, como os comenté un poquito en el otro vídeo, no sé exactamente cuándo se subirá esto, dependerá un poquito de lo que vaya subiendo estos días y tal. Me he acercado a una exposición fotográfica que hacía tiempo que no iba ninguna, y más con el tema este del COVID. Sí, está aquí en Cádiz, está en la Casa de Iberoamérica, es de la Asociación de la Prensa Fotográfica de Cádiz y se llama Distancia, ¿vale? Cuento un poquito así por encima, son fotoperiodistas que durante el confinamiento pues tuvieron que seguir trabajando, tuvieron que seguir informando como servicio esencial que eran y bueno, tuvieron muchas dificultades y bueno, muchas historias y decidieron sacar esta exposición de fotos que fueron haciendo durante ese periodo. Os voy a contar un poquito, así rápido, tampoco es plan de contar mucho más rápido, unos datos pequeños de la Casa de Iberoamérica, ¿vale? Es un edificio del siglo XVIII, ¿vale? Está en la calle Concepción Arenal, aquí de Cádiz. Se empezó a construir en el 1794, pero se terminó en el 1836 y es un edificio que albergaba la cárcel real. Es un edificio que se ha ido reformando durante los años, dándole muchos usos y ahora mismo es la sede del Festival Iberoamericano de Teatro y bueno, tengo aquí la foto que anuncia, el cartel que anuncia la posición y bueno, como os digo, estará hasta el 19, ya os digo que no sé cuándo subirá este vídeo, así que bueno, seguramente cuando lo suba ya no estará, porque le quedan de canteros y bueno, está hecho por fotoperiodistas, por compañeros que me encuentro en el estadio en el Cádiz, gente maravillosa, que me acogió el primer día desde que fui en práctica como si fuese uno más y no tengo ningún tipo de nada malo que decir de ello, al contrario, todo bueno. Y bueno, hace un tiempo decidieron fundar la asociación de fotoperiodistas de aquí de Cádiz, que no había ninguna y bueno, de momento les va bien y bueno, han sacado hasta esta exposición. Si queréis, pues vamos dentro, os la enseño y vemos qué tal. ¡Vamos! Bueno, seguramente habréis visto algunos planitos del sitio donde está la Casa Iberoamérica, pero bueno, estoy por la parte de atrás, no por la calle principal, estoy por un paseo que hay a las espaldas, que tiene unas vistas del mar y de la playa, que seguramente os habría ido enseñando. Esta es la Casa Iberoamérica, por la parte de atrás, un edificio típico de la arquitectura de por aquí, con pida obtenera y tal. Y bueno, voy a dar la vuelta, voy a enseñaros por dentro y seguramente quitar el micro para no llamar mucho la atención. Gracias. 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 Bueno, pues ya hemos visto la exposición, ya he puesto algunos fragmentos de algunas foto, algunas fotos que me enfocan un poquito más, porque la verdad es que me ha gustado. En general, toda la exposición me ha encantado, de las que mejor, de las que más me ha gustado, de los Es que mejor sabor de boca me ha dejado. Es una situación que no es fácil, porque trabajar mientras todo el mundo está confinado en su casa, con el peligro que tenía en ese momento exponerse al virus, no es fácil. Y bueno, la verdad es que se declaró servicio esencial y la verdad es que tiene toda la razón. Muestran cómo era todo el tema en esos días. La verdad es que todas las fotos me han gustado. Hombre, está claro que alguna más, alguna menos, porque todas no te pueden gustar. Hay algunas que más y algunas que menos. Pero todas las fotos en general, de todos los fotoperiodistas, de Friado de Cádiz, de La Voz, de Ario Bahía, todo, Fito, Sus, Roman, Lourdes, Teologio, todo. Me dejo algunos seguro, pero todo, la verdad es que todas las fotos me han encantado mucho. Me han gustado mucho. A modo de reflexión, no sé qué decir. La verdad es que todas las fotos muestran un poquito de cómo era toda la situación en esos días. Y hay fotos que te cogen. Incluso fotos dentro de otras fotos. Hay unas fotos de Francis. De Francis, sobre todo que están en vertical. Os he puesto un pequeño fragmento de vídeo de la foto. Y os pido que volváis atrás y la analicéis y veáis todas las fotos que hay en esa foto. La verdad es que a mí me ha dejado un rato mirándola, fijándome. En fin, en general me ha encantado, me ha encantado. Así que nada, no os diré que vengáis a verla porque cuando se publique esto seguramente ya no estará. Pero os voy a dejar en la descripción y en su momento os pondré por aquí o por aquí, no lo sé muy bien. El Instagram, perdón, de la asociación de fotoperiodistas de Cádiz. Porque ahí van publicando de vez en cuando una foto que van captando durante sus días de trabajo. Y la verdad que merece la pena pasarse de vez en cuando y ver lo que tienen. Está interesante. Y bueno, nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo que no sé cuál será. Por favor, dejadme en los comentarios que os ha parecido, que cambiaríais, que añadiríais. Y bueno, lo de siempre. Si no estáis suscritos, suscribíos. Dadle a like, compartid con quien veáis que le pueda interesar o simplemente compartirlo. Es gratis, son solamente dos clics. Bueno, son cuatro, pero bueno, son dos cosas distintas. Muy fácil y sencillo. Así que nada, nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!